Sí, sí, efectivamente el aumento salarial ya está definido. Bueno, tenemos como base siempre el IPC, ¿no? Es un 4,74% que rige a partir del primero de enero. Esto es un ajuste considerando las variables habidas en el último semestre, ¿no? Semestre julio-diciembre. Es bueno puntualizar esto porque en general uno rapidito tiende a relacionar el aumento de sueldos que se está decretando ahora con el IPC del año, de todo el año. Y en el caso nuestro los aumentos de sueldos son cada seis meses. Nosotros tuvimos un ajuste de sueldo, un aumento de sueldo de 5 con 3 o con 4 a partir del primero de julio. Y ahora este complementario de un 4 con 74, lo que nos hace más o menos un 10 con 38, creo que es 10 con 4, una cosa así. ¿Lo cobran ahora en febrero? Sí, sí, con la liquidación de sueldos de enero vamos a estar cobrando ese ajuste de sueldo. ¿El programa de viviendas para municipales en qué está? Bien, está hasta ahora sin mayor movimiento. Si bien está la promesa del intendente Marne Osorio y del actual intendente interino Avilio Bris de terminar el terreno, armar las plateas para iniciar la construcción de las 18 viviendas, viviendas nuevas que a esta altura ya hace casi dos años que se va difiriendo el inicio de ellas. ¿Ustedes van a tomar la iniciativa de hablar con los candidatos a intendente o van a esperar que ellos los llamen? No, no, la idea es hablar con todos. Tenemos una serie de reivindicaciones, remarcamos que todas ellas son razonables y dentro de lo que entendemos que es perfectamente posible atender y pretendemos hablar con los candidatos definidos y con los que se vayan definiendo de ahora en más. Gracias por ver el video.